Hay peleas sin sentido en internet. Goku contra Superman es sin duda una de ellas, pero como ustedes lo pidieron, yo les doy mi opinión. Este tema es una de esas cosas que ni siquiera te imaginas que sea una gran discusión. Aquí en México, si alguien te pregunta ¿Quién gana? ¿Superman o Goku? La respuesta es la más obvia del mundo. Goku. Ni siquiera necesitas pensarlo mucho. Pon a todos los superhéroes del mundo contra Goku, y Goku les gana con la mano atada a la espalda. Entonces cuando un video del show Death Battle pone su opinión sobre quién gana entre estos dos titanes, un video con casi una hora de duración, que por cierto le da la victoria a Superman, prácticamente todo el mundo se vuelve loco, y la discusión se hace solamente más prolongada. Y de ser sinceros, soy fan de Death Battle. Y desde que vi los primeros minutos del video, supe que Superman iba a ganar. En especial porque ya se lo había comentado a otras personas. Superman tiene más de 75 años de historia. Goku, solo 30. Solo por ese detalle, creo que es obvio que si enfrentas a los dos, es obvio que alguien va a encontrar la manera de que gane Superman. En lo personal, ambos héroes me encantan. Hacenlo mucho, subí un video con casi dos horas de duración, hablando de toda la historia de Superman. Y es porque es uno de mis héroes favoritos. Y de Goku, ¿qué puedo decir? Me encanta Dragon Ball Z. Es mi anime favorito. Si he visto ese anime 15 veces, se me hacen pocas. Pero si realmente me dieran a elegir entre quién gana entre los dos, fácil. Goku, el día que sea. Es un personaje tan agradable e identificable, que aquí en México, inclusive cada año, le hacemos un altar el día de los muertos. Así de profundo es el gusto de la comunidad mexicana hacia Goku. Pero de nuevo, cuando alguien llega con la pregunta, ¿quién gana? ¿Superman o Goku? La verdad, yo creo que esa pregunta se responde con otra pregunta. ¿Cuál Superman? Goku, hay uno. Superman, hay decenas de ellos. Goku es escrito por una persona. Superman, por cientos. Solo por ese hecho, una pregunta de quién gana entre los dos, resulta de lo más inútil. Si nos vamos al campo de la literatura, entre el cómic y el manga, hay una diferencia abismal. En los cómics, vemos que un superhéroe es un recurso literario para seguir contando historias. Por eso Superman está en todo tipo de historias. Mientras que en el manga, la historia es más importante que los personajes en sí. Por eso solo ha habido una historia de Goku y el personaje se mantiene constante. Y si los que escriben el manga quisieran hacer una historia alterna, usarían a otros personajes. No es así, ¿se enseña? Pero si nos vamos a la televisión, ahí la diferencia es más clara que el agua. En la televisión nunca hemos visto un Superman lo suficientemente fuerte para combatir contra Goku. O Piccolo. O Krillin. O Yamcha. En la televisión hemos visto un Superman tan débil que una onda eléctrica lo detiene o una bomba atómica. Bueno, suponiendo que eso es ser débil. Cosas que son capaces de dejarlo moribundo mientras Goku pelea contra enemigos que son capaces de destruir planetas con un dedo. Ja, ja, ja. Soldado Sabón, soldado Doria, qué bonitos fuegos artificiales. Entonces, no es quien gana entre Goku y Superman, sino quien gana entre Goku y el Superman de la época de oro. Goku o el Superman eléctrico. Goku o Superman Prime One Million. Ese último sí le gana. En mi punto de vista personal, gana Goku. Por el simple hecho de ser constante. Y porque me cae bien. La verdad. A final de cuentas, cada quien puede dar la resolución que quiera. Es una respuesta estúpida a una pregunta estúpida. Goku vive en una tierra donde todavía existen los dinosaurios. Y Superman en una tierra donde la gente no se da cuenta que es Clark Kent. Así que dejemos de preguntar estupideces y pasemos a asuntos más importantes. ¿Quién gana entre Goku y los Tundercats? Oh Dios, esto existe. Gracias por su atención y en el siguiente video seguiremos hablando de Dragon Ball Z. Y otro de sus temas que tiene cierta incertidumbre. ¿En verdad fue tan mala Dragon Ball Z Batalla de los Dioses? Vamos a ver. Vamos a ver.